Prohíben celebrar el Día de San Valentín en Pakistán. La Corte Suprema de Islamabad, la capital de Pakistán, emitió este lunes una orden que prohíbe la celebración del Día de San Valentín en todo el país con efecto inmediato. La orden prohíbe la exhibición de anuncios en medios electrónicos e impresos que hagan referencia al Día de San Valentín, prohíbe la venta de mercancías asociadas y establece que el día no se puede celebrar en ningún espacio público o edificio del gobierno. El tribunal ha solicitado a la Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos de Pakistán Pemra, por sus siglas en inglés que vigile estas plataformas y comparta cualquier información que demuestre que la prohibición haya sido violada. La orden de la Corte se produjo después de que un ciudadano llamado Abdul Wahed presentara una petición que afirmaba que las promociones en curso del Día de San Valentín estaban en contra de las enseñanzas del Islam y deberían ser prohibidas de inmediato. Reacción en contra del Día de San Valentín. En Pakistán, el Día de San Valentín es visto por algunos como algo amoral y una apropiación de la cultura occidental. La resistencia contra la celebración de este día no es completamente inusual. Grupos religiosos como el Partido Islámico Hamate Islami se han manifestado menudo en contra de su conmemoración en el país y llevan a cabo manifestaciones anuales. En el 2016, el gobierno local de la ciudad de Peshawar también prohibió las celebraciones. El presidente del país, Mahmoud Musaim, hizo una declaración en febrero del 2016, en la que le pedía a los pakistaníes no celebrar el Día de San Valentín, ya que no es parte de la tradición musulmana, sino de Occidente. La decisión de la Corte Suprema de Islamabad también ha dividido a los usuarios de las redes sociales, con algunos tuiteando a favor de la prohibición y otros haciéndolo vehementemente en su contra. En la primera semana de febrero, los comerciantes comienzan a vender globos en forma de corazón y el precio de las rosas rojas aumenta. Este lunes, en los mercados de Islamabad, los floristas de pie en medio de grandes guirnaldas de rosas con forma de corazón y ramos de narcisos y jazmín estaban preocupados por los efectos de la prohibición. Pasamos de 4 a 5 días haciendo esto y tengo 40 de ellos listos para ser vendidos mañana. Muhammad Naveh, quien atiende una tienda de flores al borde del camino, le dijo a CNN que había invertido cerca del equivalente a 2.000 dólares en la compra de flores para la fecha. Los floristas venden ejemplares tanto extranjeros como de los cercanos campos de Punjab. Por lo general, ganan alrededor de 80 dólares por las ventas de un día, pero la cantidad aumenta por 10 en el día de San Valentín. Si nos prohíben venderlos mañana, entonces será un desastre, simplemente no podemos permitirnos esto, dijo Naveh.